Hola, muy buenas noches, autoridades presentes, señoras, señores, público en general. Realmente, como Presidente Comunal de San Carlos Sur, es un orgullo recibirlos a todos ustedes en nuestra casa, en estos hermosos parques, que año a año, en cada enero, desde hace más de 40 años, se visten para celebrar el Día de la Obrera Sobrecero. Realmente, esta fiesta que hoy es organizada por dos clubes, en lo deportivo, durante todo el año son rivales. Hoy deja más camisetas de lado para organizar esta fiesta y que la misma sea de la mejor manera. Con ella, con esta fiesta, los recursos que se logran son muy, muy importantes para desarrollar las diferentes actividades deportivas y sociales de contención durante todo el año. O sea que, realmente, es muy valeroso el ejercicio que se hace en esta noche y para nosotros es un orgullo seguir apoyándonos desde el Estado Comunal, desde el Estado Provincial. Por eso, invitamos también a toda la comunidad y a toda la sociedad a seguir sumándose a este evento, a seguir acompañándonos, porque es muy valeroso el ejercicio que hacemos durante todo el año. Muchísimas gracias y a disfrutar de los ricos platos típicos y de la exquisita cerveza. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todas las autoridades, al presidente tribunal, al intendente, a los senadores, a los ministros, a los funcionarios provinciales, funcionarios locales. Bueno, pues, fundamentalmente, a los ciudadanos, primero, acercarles a todos un saludo del gobernador de la provincia de Santa Fe. Dicenles que realmente para nosotros es un gusto estar acá en San Carlos Sur, donde hay valores que realmente hablan de nuestra propia historia, valores que hablan de la sociedad que queremos. Muchas veces nos ponemos a pensar, cuando una fiesta tiene toda esta historia, cuánto esfuerzo, cuánto esfuerzo de los clubes, clubes que hoy están trabajando de forma absolutamente generosa para fortalecer esa actividad que es tan importante para todos. Por eso, de alguna forma, pedimos que sigan trabajando de esta forma, que sean quizás un poco inconformistas, porque el inconformismo es una forma de ir consolidando el trabajo, de no quedarse y de entender que realmente si siguen haciéndolo de esta forma, esta fiesta se va a seguir consolidando como la gran fiesta de la región. Así que felicitarlos y seguimos trabajando juntos.